es hora de aprender cómo realizar un anillo de forma fácil y rápida hoy te mostraré paso a paso comencemos con los materiales que debes usar solo vamos a utilizar alambre calibre número 22 voy a utilizar de color plateado y una hermosa perla natural de 6 milímetros de grosor muy bien comencemos con el paso a paso para que ustedes tengan su anillo precioso primero debemos tomar en cuenta las medidas si no tienes un mandril medidor para anillos puedes utilizar lo que tengas disponible en tu hogar por ejemplo algo redondo así circular donde podamos medir un anillo que nos quede este es bastante grande puede ser para un dedo más grande y este queda perfecto entonces tomaremos este para poder tomar la medida del anillo que nosotros queremos esta es una forma que puedes usar para las medidas si no tienes un mandril vamos a utilizar alambre 50 centímetros de largo y luego voy a colocar nuestra perla en el medio de nuestro alambre cuando lo tengamos a la mitad vamos a colocarlo a rodear nuestra pestañina rodearla la medida exacta que nosotros queremos y miren que rodee dos veces con un alambre y dos veces con el otro alambre dos por encima de la perla y dos por debajo de la perla cuando lo tengamos así tomaremos un extremo el de arriba y rodeará un costado de la perla rodeando todas las vueltas de alambre que hice exactamente que quede bien pegadito cada vuelta bien pegadita a nuestra perla así que debemos apretar muy bien cada una de las vueltas rodeando todos los alambres yo voy a hacer como unas tres vueltas de tres a cuatro vueltas para que quede bien ajustada cuando terminemos cortaremos el alambre que nos sobre muy bien y con la ayuda de nuestra pinza vamos a alisar aplastar el alambre sobrante para que no nos vaya a molestar ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro extremo del alambre a dar varias vueltas rodeando todos los hilos o todos los alambres de nuestro anillo luego de tener las tres vueltas cortamos el excedente de alambre y con el pedacito que nos queda lo aplastamos para que quede liso y perfecto y este es el resultado que tendrás verdad que quedó muy linda además es muy fácil de hacer así que anímate y pon manos a la obra no olvides escribirme a nuestro whatsapp si estás interesada en nuestro curso totalmente gratis nos vemos en un próximo proyecto